Auxilio, me desmayo. Traigan de vuelta a Cristiano. Auxilio, me desmayo. Traigan de vuelta a Cristiano. Auxilio, me desmayo. Traigan de vuelta a... A ver, basta ya con el auxilio, basta ya con el auxilio, que estáis todos desmayándoos. Lo que sí está claro es que os encanta Fatal, el primer episodio va camino del millón de visitas, así que gracias por estar siempre ahí. Y hoy tenemos la primera actualización de plantilla. Os di dos opciones en el primer episodio. Ya sabéis que en Fatal los jugadores SBC están valorados en 100.000 monedas, así que os puse poner... Os puse, no, os pude poner tanto a Hazard como a Lucas. Y, bueno, pues habéis elegido la opción de Hazard y Walker, me lo imaginaba, la verdad. Al no sacar muchas monedas, pues os puse esos dos SBC y habéis elegido sobre todo, imagino, por Hazard, ¿no? Pero no tenemos solo dos fichajes, chicos. Ya sabéis que ahora en Fatal, desde hace bastante es Fatal, mejoramos también el banquillo. Jugamos dos partidos en el primer episodio y ganamos los dos. Y el jugador que más os ha gustado de las dos plantillas que nos enfrentamos en el primer episodio fue Zaja. Habéis dicho que ponga Zaja, así que Zaja al banquillo. Vamos a ver si hoy encontramos dos rivales mejores para poder tener un banquillo un poquito ahí más tocho, algún icono o un cristiano molaría. Chicos, vamos a por el episodio número 2 de Fatal. 86 de ataque. Este tiene que tener un equipazo. Soy un hombre americano. Lee el manual. Bueno, pues no vamos a saber su equipazo. Chequeando algunos mensajes que me ponéis en la Xbox. ¿Eres el de Mario de verdad? Hola, ¿eres el youtuber? Acepta a like si me ganas al FIFA. ¿Me das el FIFA? Si te gano me das el FIFA. Pero bueno, aquí la gente. Y me encuentra con Bateson ahora. Y me encuentra con Bateson. La latencia que sale en naranja. Pero bueno, aquí imagino que no jugaremos. Entre nosotros no vamos a jugar ahora un Fatal. Habrá que jugar en la fase de grupo. De hecho, seguramente me esté escribiendo aquí por el Discord. Abandonada la partida. Es que aquí no vamos a jugar entre nosotros. No tendría mucho sentido. Me acaba de decir Bateson que él está grabando ya el episodio 3. Así que tampoco sería justo que él con el equipo mejor, mejorado y tal, se enfrentara a nosotros ahora. O sea, que lo mejor es esperar y en el torneo. Si nos toca enfrentarnos, pues ya jugarlo. Latencia en naranja y rojo. ¿Hoy qué pasa? ¿No puedo jugar a esto o qué? Y ahora Brownie, que me ponía que tenía 86 de química. Tenemos que enfrentarnos a rivales de 90 o más. 86 de química. ¿Qué pasa? I'm not good. A ver este. 100 de química. Dortmund. Tiene que tener a un jugador guapo para robarle. Venga, dale. Primer partido, por fin. Después de media hora. Venga. A ver, ¿qué tiene este chico? ¿A quién le podemos robar? Joder, no me gusta ninguno. No me gusta ninguno para el banquillo, chicos. El Calú Scream ese. Y ya está, ¿no? Vaya tela. Joder, chico. Voy, Pelé. Mira esa, la primera. ¡Uh! ¡Madre mía, Pelé, chicos! Dejen su like por Pelé. A ver, ahora las repeticiones con el nuevo parche ya se pueden ver. Por favor, qué golazo. Se va Pelé, chicos. Se va Pelé. Otra, otra. ¡Ay! Casi. ¡Dase la Pelé! ¡Claro! ¡Ah! Hombre, si marca desde ahí. Vale, Pelé. Pero dásela a él. ¡Dase la Pelé! Si me hace penalti, lo tiro con Pelé, ¿eh? ¡Otra la típica! ¡Fuera de juego! ¡No, no! ¡No, tío! Siempre me tienen que marcar, de verdad. ¡Qué mal! Se llama huevo. Eggstein. Se llama huevo. Pues toma. Pues toma. Pues toma. ¡Uh! ¡Qué meada! ¡Qué meada! ¡La acabo de hacer! Mira, macho. ¡La acabo de hacer una meada! ¡Vamos! 50.000 monedas. Esta meada ya... Yo creo que ha estado bastante bien. Hay que hacérsela, ¿eh? ¡Qué porra! ¡Qué porra! ¡Oh, chicos! ¡Me estoy emocionando! ¡Otro fuera de juego! ¡Hazard espabila! ¡Ojo, chicos! ¡Ojo la regalada! ¡Ojo la regalada! ¡Bien! ¡Damos al palo! ¡Y marca Pelé que son 50.000 monedas! ¡Claro! La jugada perfecta de DJ Palos. Bueno, y ahora que llega el descanso, a partir del descanso puedes hacer los cambios. Un tiro a puerta lleva... Bueno, en fin. Se pueden hacer los cambios. Entonces, tenemos a Zaha. Pues ya que tenemos a Zaha, dejo a Hazard y a Zaha le pongo de delantero. Así tenemos un jugador más que sea por lo menos de oro ahí. Pelé. A lo tuyo. Tú a lo tuyo, Pelé. Tú a lo tuyo, Pelé. Tú a lo tuyo, Pelé. Bueno, 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 bueno. Vale, el rival tiene un poquito de carencias, ¿eh? Se vino la pausada. Se vino la pausada. Y se puede venir la tirada de cable. Vamos a ver. Ah, no. Que se ha rayado y ya está. Ojo, Zaha. Para Pelé. No puede ser, tío. Pelé desde ahí no puede tirar al palo. Es imposible, tío. Uy, Hazard, qué control de espuela. Ojo a la presión. Ojo a la presión. Uy, qué presión, papus. Se la voy a quitar, ¿eh? Esta presión es irrompible. O sea, se la voy a quitar en... Ahí está. Si es que no se podía soportar esta presión tan intensa. Ahí va, Eden. Pelé. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Pelé. Menos mal, ¿eh? Hay que ser bien, eh, chicos. Klugman. Otro nuevo pausa. Lo que no sé cómo esté, chavo, no va a marcar un gol. De verdad, no sé cómo va a marcar un gol. Es que soy cojo. Pero, ¿por qué pausa? Mira, de verdad. Es que me llega a marcar otro con lo nada que está haciendo. Porque, vale, mi defensa son plata. Son un poco paquetes. Pero, de verdad, que tampoco está haciendo nada por llegar a puerta. Como esto. ¡Pum! Otra pausa. ¿Pero qué te pasa, Klugman? Ahora sí, chicos. Recogemos 75.000 monedas por tirada de cable en la segunda parte. Y las últimas 50.000 por este gol de Pelé. Chicos, hemos sacado bastantes más monedas que en todo el episodio 1. En solo este partido. Si tenemos otro rival cojo, podemos conseguir muchas monedas para mejorar la plantilla. O sea que, 1-6. Y nuestro amigo del Celtic que ha hecho un tiro a puerta. Y casi nos marca a dos goles. Pero bueno, segundo partido. Por favor, solo pido que tenga un buen equipo para robarle algo bueno y decente para el banquillo. Solo pido un jugador bueno. Un cristiano. Es que, es que vamos a tener banquillo, chicos. Otro zaja. Felipe Anderson. Ese es el lateral. ¿Vas a centrar? No. Bien, portero. Pelé, de verdad, eh. Pelé. 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 Hoy. Hoy. ¡Qué parada más falsa! ¡Qué parada más falsa! ¡Qué parada! ¡Qué parada! Por favor. Bueno, no sabe ni cómo la ha parado. Ha hecho así. Ha hecho así él. Ha hecho así. Y la ha parado. Vamos. Vamos. Los que están fuera de juego, Pelé. No se la podía dar. ¡Vamos! Me hago el de Hazard. No es de Pelé. Son 30.000 monedas. Pero cuenta. De verdad. Qué rivales, eh. Qué rivales. Y arriba. Claro. Y ahora una volea. Bueno. Si quieres así. Yo le he dado el L2 para que haga volea. Pero si quieres marcarlo así de cabeza. Espectacular, Hazard. Como si fueras Falcao. Pues está bien. No me marquéis, tío. No me marquéis siempre. ¡Hombre! ¡Joder! Aunque no hagan nada. Siempre me tienen que marcar un gol, tío. Es increíble. Y zaja. Y haciéndome la celebración del retraso. Vamos. Por la presión que estamos haciendo, eh. Penal. Qué aceleración de Pelé ahí, eh. Vamos a hacer la de antes. Miramos a la izquierda. Y tiramos a la derecha. 50.000 monedas. El golito de Pelé. Qué bien Pelé, tío. Qué bien esos gatillos. Sale el portero. Y Pelé hace otro gol. 50.000 monedas más. Estamos sacando muchísimas en el episodio de hoy. No. 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 No, tío. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen, tío? Venga ya, hombre. Con nada que llegan, tronco. Espérate. Espérate las risas. Menos mal. Que he llevado. Qué lástima ese último gol, tío. Qué rabia aún así. Hemos sacado más de 400.000 monedas en el episodio de hoy. Muy buen episodio. Ese gol me ha dolido. A ver ahora mirar el mercado a ver qué opciones tenemos para mejorar. Y ya sabéis, ahora si vosotros los protagonistas os doy dos opciones, elegís y también un jugador para el banquillo, aunque nos hemos enfrentado a dos equipos bastante flojos. 445.000 monedas, chicos. Y lo que se me ha ocurrido son dos opciones impresionantes. En la opción número uno tendréis a Salah por primera vez en el canal, junto a De Gea Deportero. Y en la opción número dos, Kevin De Bruyne y Davinson Sánchez. La verdad es que elijáis la que elijáis. Es increíble. Os lo dejo a vosotros en la descripción y los comentarios. Y un jugador del banquillo de los dos partidos que hemos jugado y los dos que hemos ganado. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Mañana seguramente directo de Recompensa. Lógicamente, no olvides suscribirte, chicos. Feita al que si no te lo pierdes. Hasta mañana.